todas las motos de la marca yamaha tienen desde el año 2002 en adelante un sistema de auto diagnóstico para verificar el funcionamiento de muchos de los circuitos y componentes de la inyección de combustible este sistema está integrado en la ecu y tiene dos modos normal y de diagnóstico el modo normal monitorea continuamente el sistema de inyección de combustible en busca de problemas y si hay algún tipo de falla la ecu no permitirá la operación del motor o en algunos casos entrará en un mapa de inyección de combustible predeterminado este sistema permite que el motor continúe funcionando cuando el interruptor principal se enciende por primera vez el modo normal verifica o escanea los circuitos y los sensores fi que están activos sin necesidad de que el motor funcione si se detecta un problema la ecu encenderá la luz de verificación del motor también llamada check engine o si el vehículo tiene una pantalla lcd en el tablero se mostrará un número de código de falla el número de código de falla se menciona en el manual de servicio allí dirá qué componente o qué circuito se ve afectado si la ecu tiene un mapa predeterminado programado para ese circuito en particular entonces la unidad se puede iniciar en un modo de posible conducción decimos posible conducción porque en algunos casos el rendimiento del motor en este mapa predeterminado podría ser pobre por ejemplo si hay una falla acá en el sensor de temperatura o en el circuito la ecu no tiene idea de cuál es realmente la temperatura del motor por lo que el mapa predeterminado en este caso es usar la configuración de temperatura más fría en el rango programado que es de alrededor de 20 grados bajo cero lo que dará como resultado una relación aire combustible muy rica es decir con más cantidad de combustible que lo normal en relación al aire si la falla en particular está en uno de los circuitos principales que son absolutamente necesarios para la operación del motor o de la inyección de combustible o una falla de seguridad en un circuito relacionado la ecu no puede usar el mapa predeterminado para estas fallas en este punto entonces no permitirá que el motor arranque y la luz de verificación permanecerá intermitente cuando se presione el botón de arranque si la ecu no detecta un problema cuando se enciende la llave por primera vez o se coloca el contacto luego viene otro chequeo en el arranque del motor luego verifica el resto de los circuitos de inyección de combustible mientras el motor está funcionando en modo de autodiagnóstico también está continuamente como dijimos monitoreando los circuitos de inyección de combustible en este momento si uno de los componentes principales o los circuitos relacionados con la seguridad fallan durante la marcha la ecu encenderá la luz de verificación del motor nuevamente sin parpadear y apagar el motor luego se mostrará el número de código de ese error hay algunos casos en los que debe apagarse el interruptor principal y luego volver a encenderlo o intentar reiniciar el motor para mostrar el número de código de falla si la moto no tiene panel lcd tiene un indicador en el tablero en estos casos la luz check engine mostrará una serie de parpadeos que indican el número de código de falla la herramienta de diagnóstico es realmente el mejor método para ver el número de código de falla si el indicador está fijo si la computadora detecta una falla en uno de los sensores no críticos como por ejemplo el sensor de temperatura de aire la luz de verificación del motor también se iluminará continuamente sin parpadear y la ecu entrará en el mapa predeterminado que está pre programado para ese circuito por lo general se permite que el motor siga funcionando pero como mencionamos en muchos casos el rendimiento del motor y posiblemente la respuesta del acelerador se verán muy afectados si hay varios códigos de falla que significan que más de un circuito o componente ha tenido un error los códigos se muestran en orden numérico en intervalos de dos segundos y la secuencia se repite una y otra vez si te gustó este contenido descubrí mucho más en mecánica de la moto puntocom